Se viene el juicio del siglo en El Salvador, la cúpula de la Mara Salvatrucha morirá en la cárcel, a consecuencia de sus crímenes. Así es, efectivamente, tal cual como ya lo escucharon, en el territorio nacional, el estado salvadoreño ya tiene prácticamente todo listo. Para iniciar, el juicio del siglo contra los máximos cabecillas de la estructura delincuencial Salvatrucha. En total, son 494 los primeros terroristas acusados de haber cometido más de 54 mil delitos. La Mara Salvatrucha pagará por los más de 54 mil crímenes cometidos durante más de una década. El estado salvadoreño prepara la acusación penal del siglo contra 494 mareros responsables de las muertes violentas. Debido a la ingobernabilidad de gestiones pasadas, las pandillas crecieron descontroladamente hasta volverse una estructura de poder que fue promovida por ARENA y el FMLN. De hecho, las Maras construyeron su propio estado. En primer lugar, habían logrado convertirse en un poder político. Segundo, contaban con un ejército de pandilleros de diferentes categorías en todo el país. Tercero, tenían el control total del territorio. Y en cuarto lugar, habían logrado penetrar en el sistema judicial y legislativo. Y las autoridades de ese momento, ¿qué es lo que decían? Nada. Amén a todo lo que hacían las estructuras delincuenciales. Incluso, como ya pudieron escuchar, esto era prácticamente con el permiso de los gobiernos en turno. Ya sea el gobierno del FMLN, cualquiera de los dos, ya sea Mauricio Funes o Sánchez Serén, así como también los gobiernos del partido ARENA. A quienes no les interesó en ningún momento que el pueblo salvadoreño estuviese poniendo las víctimas y que estos fueran un gobierno más. Así es que esto es lo que se ha quitado del territorio nacional, gracias a Dios en primer lugar. Y luego al gran trabajo el presidente Nayib Bukele. Pero ahora se prepara, tal cual como ya escucharon, lo que es este juicio del siglo para estos miembros de estructuras negociales. Para la cúpula de estos miembros de estructuras negociales, para los jefes de jefes. Bueno, y ya escucharon la tremenda cantidad, ¿verdad? La cantidad de homicidios por la cual van a ser juzgados, 54 mil. Bueno, no son homicidios todos, pero son delitos, ¿verdad? Y entre ellos hay muchos homicidios. Bueno, la gran mayoría son homicidios. Así es que vamos a ver por acá. La complicidad de los gobiernos fue tan grande que incluso el expresidente prófugo Mauricio Funes presumió ante la Organización de las Naciones Unidas el haber pactado con pandilleros. Convencido de ello, implementamos políticas públicas para reducir la violencia y combatir el crimen. Al mismo tiempo, un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Es más, los gobiernos del FMLN les prestaban los polígonos de tiro a los pandilleros para que se especializaran y luego asesinaran a policías y militares. También se especializaron en técnicas de asesinato que implementaba la guerrilla. Y uno de los encargados de este proceso fue Raúl Mijango. Bueno, antes de escuchar algunas de las declaraciones que brindó en el pasado Raúl Mijango, bueno, ya escucharon, ¿verdad? ¿Cómo le prestaban estos campos de tiro lo que eran estos de arena y FMLN? Bueno, específicamente en los gobiernos del FMLN, ¿verdad? En donde ellos en ningún momento pensaron en el daño que estaban haciendo a los salvadoreños. Incluso no pensaban ni siquiera en que estos mismos miembros de estructuras tribunciales acabarían con las autoridades porque le prestaban estos campos de tiros de la fuerza armada para poder entrenarse y poder hacer daño a tanto a la población salvadoreña como a los soldados y miembros de la PNC. A los cuales después aprendían ahí, ¿verdad, mis amigos? Eso es lo que hacían los campos de tiro, aprender a pegar directamente o en el corazón o en el cerebro. Es decir, para que la muerte prácticamente fuese instantánea. Pero ya sabemos todo lo que hacían también estos miembros de estructuras tribunciales. Cuando podían, cometían asesinatos con lujo de barbarie. La visión que tenemos está íntimamente relacionada con la visión programática con la que el FMLN dice trabajar. Esperamos, pues, que conjuntemos esfuerzos y vayásemos a la transformación de esas realidades. De igual manera, el exguerrillero y columnista del diario de hoy, Paolo Luers, tenía acceso directo a las cárceles para planificar desde el interior de ellas estrategias contra la población. Ahí vamos a escuchar las declaraciones brindadas, parte de esas declaraciones brindadas por Paolo Luers, quien siempre él, bueno, él ha manifestado que esto es mentira, que es simplemente una propaganda, que es persecución política, que él no hizo eso, que él hizo otra cosa, que él era netamente periodismo, pero era prácticamente, según lo que se encuentran mencionando por acá las autoridades, él era utilizado como para llevar y traer. Así se le denomina a aquella persona en nuestro país de Salvador, al cual, bueno, llega a un lugar, digamos, llegaba a lo que era el centro penitenciario, esos miembros de estructuras decuenciales con los cuales él se reunía, le decían algunas cosas, como por ejemplo, órdenes para otros, ¿verdad? Y él, entonces, llevaba esas órdenes y se las daba a otros miembros de estructuras decuenciales que estaban fuera, es decir, a alguien que llevaba y traía la información. Yo me involucré en el proceso de reducción de violencia como periodista cuando surgió la noticia de que había algo parecido a una tregua. Incluso confesó haber obtenido privilegios. Conseguí el permiso de ir a Ciudad Barrios al penal, también Cojotepeque, también Quisaltepeque. Escuchen, él se encuentra ahí, en ese momento se encontraba declarando que él había obtenido esos beneficios como poder ir a esos centros penitenciarios donde se encontraban los miembros de estructuras decuenciales de máximo peligro, ¿verdad? Los peores, los jefes de jefes. Y él, ¿a qué llegaba? Supuestamente entrevistarlos. Pero en realidad, según lo que mencionan las autoridades, llegaba y a este le daban prácticamente las órdenes, ya que ellos no podían salir, le decían las órdenes para que se las comunicara a los miembros de estructuras decuenciales de esas estructuras que se encontraban fuera. Para hablar, entrevistar a los líderes de los bandilleros ahí recluidos. Entre las aspiraciones de la Mara Salvatrucha, estaba en convertirse en guerrilla, luego en un partido político y tomar el control total de El Salvador, al igual como lo hizo el FMLN. Ahí tenían esas eran las oscuras intenciones y malvadas por parte de estos miembros de estructuras decuenciales que después de esto, ahora en el gobierno del presidente Nebukele, han terminado en su mayoría tras las rejas. Un buen grupo de ellos se encuentra directamente en el SECOT, el centro del confinamiento del terrorismo, de donde, según afirman las autoridades, no volverán a salir de ahí. Van a quedar refundidos. Y ese es un trabajo en conjunto, articulado, ya que la PNC hace las investigaciones, al igual que también la Fiscalía General de la República, presenta las pruebas en los juzgados para que estos no vuelvan a poner un pie fuera de los centros penitenciarios. Así es que se viene este juicio del siglo. ¿Algún dato más que les podemos mostrar referente a este juicio del siglo? Vamos a ver acá los pormenores. Y es que, tras una intensa investigación y trabajo coordinado entre la policía, la Fiscalía General de la República se ha logrado consolidar las imputaciones contra la cúpula, así es, contra la cúpula de la estructura delincuencial MS, a la que procederán penalmente por haber cometido miles de homicidios y otros delitos entre los años 2012 y 2022 a escala nacional. Una década, mis amigos, una década de luto, dolor y sufrimiento para los salvadoreños, en los cuales muchos se vieron obligados a salir de nuestras fronteras patrias. El Ministerio Público preparó la acusación para llevar a los tribunales a un total de 494 cabecillas y jefes de la MS, que es el grupo de mando de la estructura terrorista que incluye a miembros de la ranfla histórica y a corredores de 32 programas distribuidos en todo el territorio nacional. Oígalo bien, es decir, a estos de los cuales, a estos 494 cabecillas y jefes de la MS que van a enjuiciar por estos miles de asesinatos y delitos, bueno, son los jefes de jefes, ¿verdad? Ya no había otros, eran los que mandaban. Así es que entre los ilícitos más cometidos por la estructura criminal están los homicidios, que en ese periodo totalizaron 17,440, seguido de las extorsiones con 10,291. Es decir, hubieron más homicidios, muchísimo más homicidios que extorsiones. Luego están los delitos relativos a las armas de fuego que acumulan 5,394. Tráfico de drogas y trata de personas suman 21,000 imputaciones. Es decir, el tráfico de droga y la trata de personas sí es mucho mayor, ¿verdad? 21,012 imputaciones. Así es que los datos de la Fiscalía General de la República dan cuenta que en el 2012 la cúpula de la MS ejecutó 368 muertes violentas. Para el 2014 subió a 1,126. En el 2015 fueron 2,136. En el 2017 fueron 1,830. Para el 2018 se les acumularon 1,336. Y en el 2019 las autoridades le señalan de haber cometido 1,240 asesinatos. Y en 2020 fueron 483. Luego en el 2021 se les atribuyeron 341. Y en el 2022 sumaron 325. Así es que las autoridades afirman que la ranfla histórica responderá por todos los delitos que se compruebe que fueron cometidos por la MS. Ahí tiene, mis amigos. El delito más cometido por la cúpula de esta estructura, seguido de los homicidios, es la extorsión, que en los 10 años indagó. Los casos ascendieron a 10,291. Ese ilícito por muchos años fue el motor económico de la estructura terrorista. Según las estimaciones del Banco Central de Reserva, el monto de los extorsionados llegó hasta los 756 millones de dólares en El Salvador. El Salvador fue lacha, ¿verdad? ¿Qué cantidad de dinero producto de extorsionar a los salvadoreños? ¡Huela, mis amigos! Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Así es. Aquí pueden ver esto que hicieron, mis amigos. Las extorsiones es lo que les dio mayor cantidad de dinero. Los datos oficiales dan cuenta que los años más difíciles fueron los del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén. Pues en la segunda gestión del FMLN, los cabecillas de la MS cometieron 7,167 extorsiones. De acuerdo con los datos oficiales en El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz, las estructuras tricuciales cometieron más de 120,000 asesinatos en todo el territorio nacional. 120,000 asesinatos, imagínense. Y la oposición, AREN y FMLN, dice que ellos lograron la paz. ¿Cuál paz con esta gran cantidad de personas muertas? ¿Así es? Bueno, asesinadas realmente por las estructuras delincuenciales. Pero ahora van a ser enjuiciados. Será el juicio del siglo, tal cual como se los mostraba aquí, ¿verdad? En donde el Estado salvadoreño está listo para iniciar el juicio del siglo contra los máximos cabecillas de la estructura delincuencial MS. En total, 424 son los que, los primeros terroristas acusados de haber cometido más de 54,000 delitos. ¡Huela, verdad! Bueno, ahí están, mis amigos. Estos ya van a estar condenados de por vida, van a pasar sus últimos días tras las rejas. Y como lo dice también por acá, estos van a morir, mis amigos. Esta cúpula de la MS morirá en la cárcel a consecuencia de sus crímenes. ¿De qué manera es que va a morir? Bueno, ya de viejo, ¿verdad? Ya de edad, ya muerte natural. No se encuentra mencionando que le va a pasar algo, que le van a hacer algo. No, porque en nuestro país de Salvador no se tiene la pena capital aprobada. Sino que acá eso le va a suceder naturalmente por la vejez. Bueno, ahí tiene. Eso es la información, mis amigos, que teníamos preparada para este momento. Así es que les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Compartan. No se me hagan los de los pares chucos, no se me hagan los rusos, no se me hagan los suizos, ni tampoco los desentendidos. Nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Compartan.